Música Hola a todo el mundo, bienvenidos de nuevo a Mountain Blade Warband en Anno Domini 1257 con Attila el 1 Y pues bueno, tal como os dije, he empezado a grabar en cuanto a este se ha metido en una batalla Que primero, bueno, primero se ha dedicado a ir saqueando por allí, aldeas de los amarillitos Y luego se ha puesto a perseguir a un ejército que, por cierto, no es el que ha pillado, debe haber pillado bandidos seguramente Bueno, pirata, se lo pone ahí Oye, ¿yo por qué llevo escudo? En vez de espada Ah, es igual ¿Y por qué voy de verde? Verde, que te quiero, verde No me había cambiado yo el equipo Va, es igual Vamos para adelante Pero no vamos los primeros, para que el primer flechazo se lo lleve otro Estáis viendo volar las jabalinas, ¿no? Eso es lo que a mí me destroza Ojalá Ya me he echado el bombón, ¿no? Qué desastre Además ahora, como no llevo la espada Va a ser complicadillo matar a alguien 17 puntos de daño ¿Me ha atado a uno? ¡Oh, qué bien! Igual ya le habían hecho daño antes Vamos a ver si pillo algún otro Porque lo dudo mucho Pero mucho, mucho A ver, ¿a quién me están disparando? ¿Queda uno aquí? Sí ¡Ah, es mío! ¡Perfecto! Perfectísimo Madre mía, que me tragan todo con la saliva A ver, accedemos a la cosa esta Y no hay mucha cosa que pillar Pero bueno Al menos lo podremos vender, digo yo Aunque Vamos a hacer que estos dos amiguetes que llevo yo ahora Lleven todos una lanza Un escudo Una espada de una mano Y Otro escudo Y que actualicen todo esto Sí Se vayan actualizando sus cosas ¿Qué me permitirá esto? Pues me permitirá que mis soldados Ellos solos Conseguirán de los De los dropeos De ítems Conseguirán su propio equipo Y ellos se lo equiparán Y no me tendré que preocupar yo de eso Con lo cual Pues está muy bien La verdad es que va bastante bien Y en este mod funciona En otros mods Tiene la opción Pero Hacen cosas raras Y se quedan todos desnudos Con lo cual Pues bueno ¡Uh! 642 Contra 388 Esta batalla va a ser larga Tenemos la cesta del inventario Por aquí Para que pueda Reequiparme mi espada O algo Pero verdad Bueno Pues iremos así Al menos ganaremos Muchísimas experiencias Pero ¡Oh! Ya había subido de nivel Vaya tela Vale Me subí ya la fuerza Al 15 Quizás sería buena idea Subirme la inteligencia Un poquillo Para pillarme ahora Alquería a caballo Que me va a venir bien En esta batalla Ya lo veréis A ver Bueno La mirilla es bastante Más pequeña De lo que solía ser Así que Aunque sea solo por eso Ya me va a servir Vale Nos vamos con estos De este flanco Y vamos a ver si Espera 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 Una idea ¡Toma! Pues me ha dado la mi Mal rollo Porque Iba a tener que aguantar Bastantes asaltos Y me parece que con la vida Que tengo Va a estar complicado esto 23 puntos de daño Un poquillo más Y me da A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vamos haciendo así ¡Maldito! ¡Me has movido! Será Toma ya Me he apartado Porque no he visto Si he llevado una lanza Si hubiera visto Que era arquero Le habría dado Con todo ¡Y un arquero en el suelo! ¡Uf! Este Este es el que tengo que pillar Así Muy bien ¿Lo he matado? ¡Sí! Vamos a por este ahora A ver si lo pillo ¡Uf! Pues no va gente aquí Ni nada Bueno Vamos, vamos, vamos Lo pillo, lo pillo, lo pillo No lo pillo Pero si hacemos así No le doy Si le intento dar a su caballo Que va ¿Sabéis qué? Que yo me voy a por la infantería Y ya se me cruzarán los caballos O por ejemplo Estos que están ahí ¡Uf! Han matado al que estaba de mi lado Me ha servido de escudo ¡Uf! Mirad estos que peligro llevan Mi caballo ha recibido muchos daños ahora Quiero A ver 38 Un poquito Ahora 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 Le he dado uno Perfecto ¡Uf! ¿Qué me ha dado este? Claro ¡Qué maldito! ¡Qué puntería tiene! Ya, 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 ya Paro, paro, paro A este Es mejor hacerle así ¡Uf! ¡Qué lento es este arco, ¿no? Prefiero el otro Aunque pegue un poquitillo menos 5 puntos de daño 5 puntos de daño he recibido ahora ¿Su lanza qué pasa? ¿Que es más larga que la mía o qué? ¡Maldito! Ven, que te doy Cada vez te voy a dar yo a ti Un punto de daño ¿Estamos toptos o qué? Voy a hacer un punto de daño ¡Un lobo! Ya se lo cargará otro ¡No! ¡Este es mío! ¡No lo matéis! Ahí estamos A ver, ¿cuántos quedan? ¡44! ¿Qué dices? Y yo casi muerto ya ¡Uf! Lo sabía Vale, pues nos retiramos Me hace cargar otra vez ¿Pero qué dices? Si no tengo bastante vida Uy Yo que me esperaba Poderme estar curando Un ratillo y tal Estos dos que se queden aquí Quietos Es que necesito mi espada Mira este Se baja del caballo Vale, dale Vale, el personaje ha vuelto a subir de nivel Vamos a ponerle inteligencia Y vamos a ponerle Esto y eso Ahora sí Vale, perfecto Ya me voy haciendo un personaje Que va siendo más arquero a caballo Pero no me gustan los arcos Unos y mongoles Porque tienen un retardo muy grande Disparan muy despacio ¿Veis? Igual tienen algún tipo de bonus De algo Pero vamos Que Lo que es la velocidad de disparo Es tan fatal Con lo cual prefiero uno de los normalitos Mira este Mira este Mira este Pues no Decía Ese lo pillo Seguro Y no, no No lo he pillado No A ver si al menos en el suelo Vale En el suelo sí Vale Este es de los míos Así que No hay que pillarlo Hola Pobrecito Mi caballito Toma ya Oh 46 puntos de daño Y aquí como me dispara uno de estos Me deja silbando Me voy ¡Uuuh! Se me ha cruzado ahí uno Con una lanza en ristre ¡Qué miedito! Vale Ese le he dado en el escudo Aunque no se estaba protegiendo Toma ya Vale Me alejo un poco Y le vamos a dar a este Ahí Muy bien Mierda Que me he chocado ¡No! Vale Pues me voy Esto es lo que yo quería Venga 260 248 235 ¡Oh! Se han desbandado Vaya Bueno pues no he podido terminar esa batalla Pero Lo que sí que tengo claro es que Prefiero mi arco Que aunque pega un poco menos Va al doble de rápido prácticamente Y que quiero mi espada aquí Eso también lo tengo claro Vamos a participar en un asedio ya O vamos solamente a saquear Vamos solamente a saquear Reúnen todo esto solamente para hacer un pequeño saqueo Que sí, que es un saqueo que está lejos de casa ¿no? Pero no deja de ser un saqueo nada más Ahora sí que saquean rápido ¿no? Venga, venga Venga Va, cansaros de saquear y asediar algo Quiero asedios Abu Hamad 70 puntos de experiencia 140 de Henares Nada mal Madre mía Están saqueándolo todo Mirad, mirad Que vamos o no vamos Ah, yo decía Asediar en el Cairo Pues no Se ponen A saquearlo todo Quizás cuando esté todo saqueado Ya sí que se pongan a asediar No sé Molaría que vinieran los Los amarillitos estos A defenderse o algo ¿No? Uff Minuf Pues nada Seguimos esperando Tengo menos 6 Bueno, por los dos compañeros que tengo contratados Supongo Mira, 134 Pero no sé acercar Vamos Ni queriendo Ahí están de nuevo Lo estoy haciendo con control espacio Para que vaya más rápido Ahí lo vemos Si no le doy se pone en pausa Venga, venga, venga Saqueamos Vamos saliendo Vamos andando Vamos a los sitios Vamos saqueando Vamos yéndonos del sitio Venga, va A ver qué queréis saquear ahora Ah, era un asedio, hombre Ahora es cuando se vuelven pa' casa Malditos Ah, no Se ponen aquí a saquear otra vez ¿Y sus territorios? ¿Cómo estarán de... De esto? Pues no, no A ellos no los saquean Ellos son los saqueadores Hay que ver Yo pensando que ellos podrían ser saqueados Y parece ser que no A ver Uy, en Jerusalén hay gente Sí, sí Se están juntando todos ahí Están ahí pensándose A ver si entran o no entran al combate Y de momento me parece a mí que no Oh Uno de los nuestros se ha metido ahí Lástima que no ha sido el mío Vamos a Jerusalén Y se vuelven Después de todo esto Se vuelven pa' casita Ah, no Pa' casita no ¿Que les quedan las aldeas todavía? Madre mía Pero estáis viendo lo que hace la IA De todas maneras Creo que cuando hacen toda la ronda esta de saqueo Vale Cuando hacen la ronda esta de saqueo Creo que después Se dedican a A hacer lo mismo Pero asediando castillos Hasta que se quedan sin fuerza Y piden la paz Lo que no sé es si esta facción Concretamente pedirá la paz o no Oh Hay un montón de gente ahí en Damasco Ahora ya no Se han ido todos Bueno va Acabáis con este o no acabáis con este Que acaben Que acaben Oh Se han dispersado Se dispersan Malditos Ahora es cuando No, no No nos dispersamos Es que Tenemos que ir a vender Todo lo que hemos saqueado Bueno, a mí también vendrá bien Para vender cosas Vale No sé por qué voy a este Vamos a este Eh Sí, eso hemos dicho que me lo quedaba Esto no me hace falta Con un escudo tengo bastante Me quedaría una lanza Por si acaso Esto lo vendemos Y esta no la queda 125 de Henares Oh Ransom Broker Horse Archer Madame Y ya está Pues nada Volvemos Volvemos Tal como os digo Mejor con control espacio Que va muchísimo más rápido Y os bloqueáis o no Al empezar una campaña de estas Esta es la manera más efectiva De conseguir experiencia Y equiparse Está claro No vas donde tú quieras Pero Lo más importante No es solo ir donde tú Eh Aquí habrá torneo o algo Ah, hay una fiesta Pero no hay torneo Malditos Hacer los torneos Que así me apunto Y si gano alguno Pues algo que saco Ahí va uno cargado de prisioneros Lo raro es que no estén en guerra Con estos también Ahora es cuando lo hacen Se han declarado a la guerra Yo, vale Guerra Esto supongo que es la celebración De todo lo que han conseguido saquear ¿No? Claro Es que después de saquear tanto Hay que celebrar De todas formas Lo suyo es ir así Y ahora que lo pienso ¡Eh, eh, eh! ¿A serio? No Se ha vuelto para atrás Será cobarde Pero esta es de las nuestras Y la están asediando Vale, sí La están asediando Y ahora Hay un combate Pequeñito No, pequeñito no Un combate grande Combate Grande Gaijin Más de 500 unidades Aquí es grande Vale Dejamos aquí al Al compañero Que no tiene ni idea De lo que tiene que hacer El pobrecito Y pues yo me iré al frente Son 1000 y pico unidades Contra 900 y pico unidades Está muy equilibrado esto Con lo cual Eh, pues bueno Me lo tendré que currar bastante Para que sea mi facción La que gane Y para yo ganar Mucha experiencia Sobre todo Muchísima experiencia Tengo que ganar A ver si pillo Dos o tres de estos Quedan 700 De experiencia Y ya Es que con eso En realidad Ya tienes para Toma Me voy Ya he matado Lo que tenía que matar No, no, no Me voy Pero me voy con mis compañeros Chavales Vámonos, vámonos ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vámonos para otro lado Vamos a sacar esto Ahora veréis Hacemos así Y los desmontamos Ja Mierda ¿Tú qué tienes? ¿Una lanza o una espada? Una espada Os te doy Oh, pero no lo he matado ¿Qué dices? Ya me han matado Y otra vez me hacen cargar ¿En serio? Bueno, ahora me quedaré atrás Con la infantería Y pelearé tranquilamente Porque quiero subir de nivel Así no subiré de nivel nunca Y ahora que me sigan Es que me pegan una hostia Y me quitan media vida Es un poco ¿Qué nivel tengo yo esto? Tengo reducido Todo lo demás está al tope de difícil Pero eso concretamente está reducido Vale Esto es para saco No entienden eso De retaguardia No retaguardia ¿Qué va? Vale ¿Viene algún enemigo por el centro? Sí Pues a ese es el que hay que pillar Por ejemplo Vale Iba a darle a ese Pero no Eh, a ver Uff ¿Qué va? ¿Qué va? Este es rojo ¿Qué va? A ver Este es azul Toma ya Con la espada será más fácil Sí Contra una orca Me voy a meter yo A ver No le he cargado a ese Porque me picaba La pierna Y me he tenido que rascar Uy 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 Vale Ese le carga ahí Ya no soy su foco de atención Y le puedo cargar yo Tres puntos de daño Le he dado de refilón Vale Ahora sí Que vayan luchando entre ellos ¿Qué dices? ¿Qué está pasando aquí? O sea que ahora de repente Los míos son la mitad De los que eran ¿Y yo qué tal estoy de vida? 39% Oh se van Mis tropas se van ¿Y qué hacen aquí dentro? Pues no nos llevamos mal con esto O soy yo que me llevo mal Con todo el mundo en realidad Ah claro Yo me llevo mal Con todo el mundo Por estar aquí metido Pero ellos no tienen por qué Vale Venga Se vuelven a meter en la batalla Pues nos metemos en la batalla Ay Vale Iremos con más cuidado esta vez O lo intentaré Mola las trompetas Venga va Que os quiero dar un poquillo de batalla En este capítulo Pero de batalla de verdad No No de De ir al frente Que me maten Y luego a esperar Venga Venga Vamos 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 avanzando Avanzad Avanzad Uy 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 Vale Sacamos aquí La lanza Estos han chocado solos Vale Aquí le he hecho 12 puntos de daño Y otro se lo ha cargado Muy bien Eh No Ese no Ese es de los buenos Mira Aquí va uno por el suelo Que es el mío 720 puntos de experiencia Eso Eso es lo que quiero yo Nivel 9 Venga Inteligencia Y vamos a ponerle Más inventario Y le vamos a poner también Más táctica Luego ya seguiremos Subiendo lo demás La inteligencia la voy a subir Hasta el 12 Más o menos Eh Vamos a ponerle también Armas a dos manos No me vendrán mal Vale Gracias Supongo Vale Por allí abajo Se ve bastante movimiento enemigo aquí Toma Que bestia Y según como las lanzas pegan Pero lo que pasa es que hay que saber pegar Y yo no sé Me sale sin querer A ver Vale Ahora es mejor una espada Vale Me persigue también un caballo Así que no Es que todo Dos caballos me siguen Vamos a ir haciendo así Para que ellos se choquen Y yo no Mira lo que viene Uy 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 Que peligro Llevan esos de ahí Vale Aquí hay un arquero A ese hay que pillarlo Vamos allá Venga Muy bien No Este es de los míos Como van todos vestidos iguales Pues yo me confundo No le he dado Con la espada Con la espada le daré a ese Ahora veréis Toma 272 de experiencia Perfecto Cuidado 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 Muchísimo cuidado A ver Perdonadme un momentito Vale Sabéis que Como esta batalla Para largo Me está saliendo bastante bien Lo que vamos a hacer Este capítulo Lo vamos a dejar aquí Y el siguiente Pues bueno Empezamos ya con la misma batalla O sea La continuamos Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Like Comentad Y suscribíos Nos vemos En el próximo capítulo Y mientras esperáis El próximo capítulo Aquí os dejo Un par de recomendaciones De otros vídeos del canal Espero que os gusten Un par de recomendaciones